hoy estoy profundamente orgulloso de mis jugadores nunca se rindieron mostraron lo que es la esencia de este club luchar a pesar de las adversidades no bajar los brazos, intentar jugar y la verdad es que fue algo que nos hizo vibrar a todos mostramos una capacidad de respuesta importante a pesar de jugar con dos hombres menos y yo del arbitraje no voy a hablar ustedes son expertos y tienen expertos y pueden opinar y revisar las jugadas y tampoco vamos a poner pretexto en el arbitraje las personas que están encargadas del arbitraje tendrán que revisar como cada semana lo hacen y listo, como mencioné estoy muy orgulloso de mis jugadores, se los dije al final del partido, la verdad es que ha sido quizás el partido que más me han hecho sentir orgulloso no puedo reprocharles absolutamente nada una entrega total quizás tengo que trabajar más en que logremos mantener ese nivel de concentración y esa inteligencia emocional para saber corregir los errores que estamos metiendo pero al final de cuentas no tengo ningún reproche para con los jugadores sino todo lo contrario un orgullo brutal y creo que la gente hoy lo vivió hoy se unió en su equipo se volcó apoyó se sintió representada y la verdad es que el Guadalajara tiene que ser eso es una representación de México y a pesar de que cuando hay adversidades el mexicano nunca baja los brazos y no los vamos a bajar vamos a hacer que el equipo se sienta más orgulloso cada vez más y la afición también la verdad es que no tengo que levantar a un grupo que está completamente levantado ustedes lo vieron en el partido es un equipo que está vivo que hemos mostrado a lo largo de la semana que está vivo que sabe lo que se está jugando que sabe lo que es esta camiseta y que la va a defender a muerte obviamente que a nadie le gusta salir de los partidos pero hay un compromiso total y una alegría hay una alegría en los entrenamientos hay una alegría en el jugar hay una alegría en el vestidor obviamente estamos ocupados en dar resultados que es lo que la afición quiere pero no hay necesidad de levantar a nadie que ya está levantado y no hay necesidad de levantar por el rato que no pasa en el futuro que no hay necesidad